Bienvenidos al sorteo 4155, estamos en Chance el Dorado mañana, para hoy viernes 25 de febrero nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras. Recargue su billetera virtual en todos los puntos Paga Todo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su cursal virtual, además de jugar y ganar con el Chance, usted podrá hacer los giros, pagos, recaudos y pagos. De cargas porque Paga Todo es para todo, ganador el número 8164, resultado 8164, 8164, número ganador, delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Felicidades a todos y juegue siempre su Chance legal, juéguelo en Paga Todo para Todos.